Buenas mi gente, es Nico Nojar aquí de nuevo Hoy les traigo un besito super duro de unas tenis que llevo esperando hace ya como dos semanas Este, si la tenis salió hace como tres semanas atrás Pero Me encanta esta jodida tenis Me encanta esta jodida tenis Nada, vamos primero a ver el intro Mierda esta precioso Vamos a hacer el unboxing rapidito Vamos a ver que dice la caja La caja dice size 10 de mujer Claro está, size 10 de mujer porque yo no quepo en un size 10 El size 10 es como 7 mil veces más grande que yo Pero dice Women's Air Jordan 1 High OG, Jim Red, Black White Roach, Jim Blanc, no, oh wait, what Eso es como fucking francés What the fuck, size 8 y medio de hombre No se ve nada Anyways Oh Que calientita se ve Y a los colores Esta muy, esta muy Cabrona, esta muy puta Miren esto Trae dos cabetes extra Más trae el negro que tiene puesto Con este si yo pienso que sea horrible El mejor color obviamente es el blanco Para todas las jornadas El blanco le queda mejor Tengo la purple Que no traen cabetes blancos Y se ven durísimas con cabetes blancos Se ven perruzadores Miren esta preciosura Miren el leather de esta cosa Miren ese leather Wow, mi cámara está haciendo un trabajo Y fue puta, mira eso Miren ese leather Super high quality A mí se siente super high quality Que yo no se Ya lo que tengo que faltar las uñas Que asqueroso Tranquilo Tranquilo Que yo no doy teo así Mira los detalles Ay yo no se Se siente como que raro A ver Se siente duro Pero se siente cool Me gusta mucho como se siente That's what she said That's what she said Te voy a enseñar el otro Palser Rápido Te voy a poner este por aquí Mira esto Dios, esta tenis preciosa Pues si mi gente Yo cogí una L bien gigante En esta tenis Tuve que pagar el Riesel Es una de las pocas Unas que tengo que He tenido que pagar el Riesel Otra de las que tuve que pagar el Riesel Son las Las Turbo Ring Que de hecho Les voy a enseñar esto rapidito A mi quien no paga Riesel por esto Esto está precioso Y la condición que yo la encontré Yo no pude pasar La cogí en 300 dólares Hace poco Y esta tenida para los 500 dólares Miren esto Miren esto A mi en esta condición Tu no lo hubieras comprado 300 dólares Mira Todas las estrellas Anyway Nada La sacamos para el lado Vamos a hablar de esta preciosura Mira El leather Super super suave Y duro La ves como raro Es como que bien smooth Pero es duro Y la parte del snake skin Es como duro El suje snake Snake skin También Puyo no puedo decir esa palabra El satin Es como que raro Porque solamente dentro de la tenis No es como las otras Que han salido que son Que son satin por aquí Rojo La satin black top Creo que es que se llaman Que son también de mujer Todo esto es satin rojo Pero no Esta tenis Es la parte de adentro Y se ve Super brutal Ese satin También tenemos el Uh Ahora que me di cuenta No tenemos el leather El tag Ya lo hicieron Lo hicieron Como las anteriores De tela Ahora si me enamoré Más de la tenis Wow 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 Esto tenis Pienso que No va a Bajar de valor Todo esto es un achicago Un achicago Para gente pobre Como yo Literalmente Lo que necesitamos Es esta parte roja Y ya está Y esta parte Nega Es blanca No me acuerdo Esto es un achicago Para gente pobre Como yo No me juzguen Esto es lo único que puedo tener Como les dije Es una de las pocas Tenis que pagar Riesel Paqué 330 dólares A un gringo Que yo pensé Que me iban a cambiar So Nada Tenía Mucho miedo Pero me llegó El legit Ya la chequeé Todavía es la hora Que no me atrevo A quitarle los taxis Porque Y quitarle Ni usarla Porque le tengo Tanto miedo De que se me dañe Pero la amo Y los tenis Están hechos Para usarlo Usen Sus Tenis Ok Usen sus tenis Nada Vamos a ver Rapido de la caja Tenemos Papel Normal Ajá El papel blanco No dicen nada En específico No tenemos nada Mira que Vamos a ver Acá Aquí tenemos Bueno Igual Vamos a poner Un poco Adentro Mi gente Como que Saben Pues la De mujeres Vienen en la caja Nike roja Con el logo De Nike negro El retail de ella Fue de 170 170 también Fíjate El 170 Me está molestando Un poquito No quiero pagar El 10 pesos Más chivin Por ella Pero La inflación Existe Y Nike Las causan A su favor So Normal Total A Nike No le sale Ni 50 dólares Hace chulado Nada Tenemos un out Sol Negro Como cualquier otra Yo en la una Está completamente Teststock No me la he puesto Ni siquiera Me la he medido El midsole Blanco Tenemos los Saitas Blanco Super Ay este blanco Se ve brutal El snake skin Como les dije Se siente como raro No sé si lo pueden ver Miren los detalles De todos los cuadritos Que tú puedes ver aquí Cuando miran El Jordan Miren esta belleza Este color rojo Está tan lindo Tengo entendido Que no es el mismo Rojo de la Chicago El de favor De la Chicago Es un poquito Más opaco Que este Es muy brillante Pero nada Esta es la Chicago Para gente pobre A mí me dice Solo una única Cosas que yo tengo Para enseñarles Sobre esta tenis Vamos a terminar el video Hola mi gente Ya se acabó el video Por favor suscríbanse Denle like en el video Por favor Por favor Por favor Comenten Denle like Suscríbanse Compártanlo En su Instagram Por favor Me etiquetan En mi Instagram Mi Instagram Es Sneaker No Head Nada mi gente No tengo nada que decirle ¿Les gustó la tenis? Si Por favor Comenten Ok Bye Chau